¡Dios! ¡Es una ciudad entera! El símbolo está en esa torre. Tiene que estar ahí. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. ¿Puedes levantarte? Sí. Creo que sí. No me hagáis daño. Tranquilo. No estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Qué es eso? Están aquí. No sueltes la torta. Mientras la tengas, no te harán daño. ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros. Tenemos que volver. El sol nos protegerá. Tranquilo. La luz te protegerá. Vale. ¿De dónde pones? Vienen más. Muchas más. ¡No te pares! ¡Son muchas! ¡No te pares! ¡Ignórala! ¡Sigue avanzando! Sí. ¿Ves alguna salida? No lo sé. Está muy oscuro. Ven rápido. ¡Ciérrala! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! Tenemos luz. Estamos a salvo por ahora. A salvo. Estamos bien. Tranquilo. No te alejes. ¿Crees que saldremos de esta? No hay otra. Vamos con cuidado. ¡Lo sabía! Te dije que estaban aquí. ¡Hay millones! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo. Él es el motivo. Sí. Aguantará. Mira. Están trepando. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! Vamos a esa torre. Cogemos a Godel. Lo llevamos con Hugo y nos marchamos. Mis materiales. Los he perdido todos en la caída. No pasa nada. Por favor, no sueltes la antorcha. Podríamos trepar ese muro. Pero necesito las dos manos. ¡Qué remedio! No me creo que vayamos a dejar la antorcha. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Usemos un palo. ¡Se quemará rápido! ¿Iremos en línea recta? Sí. Muy recta. Lucas. Al anochecer. Sí. Nada evitará que consigan salir. Tenemos que ir a un lugar alto. Este fuego nos vale. Por ahora. Por ahora. Bien. Brasero a brasero. Lo conseguiremos. Ya casi estamos. ¡Hay una escalera! Debería servir. Voy a encenderlo. Sí. Bien hecho. Vamos. Rápido. Hemos ganado altura. Eso está bien. Estoy sin aliento. Pues recupéralo pronto. No sé cuánto va a durar esto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa. Bien. Cuidado. Vale. No hay prisa. Lucas. Lo sabía. ¿Estás bien? No. Estoy rodeado. La escalera. Busca un sitio elevado. Sí. ¿Cómo no? Tenía que pasarme a mí. ¡Eh! ¡Socorro! ¡Divítenme a por mí! ¡Calma! Por ahora estás a salvo. Por ahora. No te abandonaré. Ya lo sabes. Bien. Bien. Esto servirá. ¡Ya está! Gracias. Intentaré llegar ahí. Necesito un palo para cruzar. Vale. Rápido. Y con decisión. Y no te caigas esta vez. ¡Tú puedes! ¡No te agobies! ¡Demasiado tarde! Ha sido horrible. Gracias. Por favor, deja de darme esos sustos. Venga, sigamos. Nos acercamos a la luz del sol. Quizás salgamos más cerca de esa torre. Estoy deseando oír el plan del Magíster Maden para esto. Espero que sea muy bueno. Lo será. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hay que bajar otra vez. Pues sí. ¡Venga ya! Sí. Y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí. Tu madre está con él. No le pasará nada. ¿No hay ratas? No, pero han estado aquí hace poco. Mira los cadáveres. Frescos. Están cerca. Cuidado. ¿Qué es eso? Rieles en las paredes. Como un ascensor. Podría ser una salida. Lucas. ¿Qué es eso? Leí algo al respecto. Es un elefante de África. Los romanos los usaban en sus circos. Es enorme. Mira qué dientes. Esto es surrealista. Sí. Hay huesos por todas partes. Salgamos de aquí. Ese olor. Lo conozco. Es azufre. Una herrería. Una manivela. Veamos qué hace. Te voy a necesitar. Claro. ¡Guau! ¡No! ¿Lo oyes? ¡No, por favor, no! ¡Dios! ¡Perdífimas! Estamos atrapados, Lucas. No, no. Mira la plataforma. El brasero. Es grande y podrá iluminar toda la sala. ¿Cómo lo encendemos? No lo sé. Salitre, azufre, alcohol... Lo que encontremos. Vale. Las habitaciones están abiertas. Quizás encontremos algo. Es carne. Es carne. Necesitamos un conservante, como el alcohol. Miremos en el cofre. Bien. Primero hay que mantener ocupadas a las ratas. No te caigas. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Esto les gustará. Asco. Parece seguro. Bien. Veamos ese cofre. Parece como si no hubieran comido en siglos. ¿Y? ¿Qué hay? Botellas de alcohol. Sí, eso nos sirve. Y mucho. Ven. 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 Vale. Otro elemento. Y podremos fabricar un ignifer. ¿Te acuerdas? Ignifer. Lo había olvidado. Miremos en el otro cuarto. ¿Eso es azufre? Sí. Hay azufre en las tablas. Quizás haya más en ese cofre. El azufre fresco nos vendría de perlas. Venga, subamos. Una manivela. Hay un ascensor. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Estoy como nunca. ¿Cómo no? No hay freno. ¿Te ayudo? Buena idea. Intenta hacerlo tú, Lucas. Claro. Aguanto. Percemos. Percemos el tiempo. ¿Qué tal teento? ¡Suscríbete! ¿Cuándo digas? Ya puedes parar. ¿Cómo no? Debemos apresurarnos. Me preocupa, Hugo. La torre no queda lejos. ¿Y cuándo encontremos a Odén? Ni siquiera sabemos si está ahí. Y con las ratas. Y los mercenarios. Cada cosa a su tiempo. Sí. Bien. ¿Y bien? ¿Hay algo? Tenías razón. Es azufre. ¡Bien! Eso es estupendo. Bien. Tenemos azufre y alcohol. Es la base idónea para un ignifer. Muy reactiva. Mézclalos. El ignifer. Lo adoraba. Es una salvación. Hecho. Lánzalo a las brasas con tu onda y... Con suerte, funcionará. ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción. Gracias, Lucas. Ese ignifer será la mar de útil. Ahora intentemos bajar esa plataforma. Creo que he visto más manivelas. Veamos qué hay. Ahí están las manivelas. Arriba. Bajo los arcos. Sí. ¿Qué ocurre? Jaulas. Había otras bestias aquí. En fin. Iluminemos este sitio. ¡Vamos! 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 Todavía quedan ratas. Ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un ignifer y liberarlo al impactar. Anda, a prueba. Esperemos que funcione. Ya está. Lánzala para prender un fuego. Así podremos cruzar. Pero hay que ser rápidos. Ahora. Sí. Vamos. Vaya. ¡Qué idea tan brillante! Muy sencillo. Necesitas un recipiente. ¡Vaya! No espectá�원. ¡Sérelo! 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 Bien, movamos este armatoste. Esta cosa pesa mucho. Para eso es la manivela del otro lado. Hacen falta dos personas. Bueno, quédate aquí. Y yo me pongo con la otra. Espero tu señal. ¿Cuántas vasijas? Probablemente sea vino para el público de la arena. Hay cosas que nunca cambian. Y sea por ayuda, Hugo. Encontraré al tal Bodén. Pero tienes que aguantar. Hago lo que puedo. ¡Gracias! 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 ¡No se está rompiendo! ¡Sube al ascensor! ¡Corre! ¡Cuidado! ¿Cómo lo hemos logrado? Con una maña y endereza excepcionales. Empieza otra vez. ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero ya hemos pasado por esto. ¿Viste cómo se lanzaron? ¡Sus movimientos! Ahora son más rápidas, más ágiles y más inteligentes. Pero lo logramos. ¡Por poco! Busquemos al Magíster Bodén. Con la orden de nuestro lado, ya no tendremos que afrontar esto solos. Espero de verdad que tengas razón. Por favor, dime que no nos hemos desviado. ¡Sí! ¡La torre! Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Y mira. Amicia, tienes que ver esto. Te va a gustar. Eh, ¿qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Sigamos. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos a salvo. No, 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 no. Ya estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo. ¡No! No. No. Esperamos hasta que Arno llegue a sacarlo. Prepare a sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arno. Es una orden. Vale, usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al Magíster Bodén antes de que llegue su jefe. Vamos. No tenemos tiempo. ¡No! Quítate. Mierda. ¡Corre! ¡Rata! ¡Ya vienen! ¿Qué? Mirad. Temen a la luz. Buscad la luz. Están saliendo. Nos han seguido. No, no hay tiempo. Tenemos que escapar. Arno nos dirá qué hacer. No podrán llegar con tantas ratas. Hay alguien escondido por razona. ¡Aten... No. ¡Ha caído uno! El cuerpo todavía está caliente. ¡Te encontraré miserable! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¿Estás por aquí? ¡Un cadáver! ¡Hay un asesino cerca! ¡Siguen retrasándonos! ¡Casi estamos! ¡Casi! ¡Siguen retrasándonos! ¡Casi estamos! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos. Creo que estamos a salvo. Has estado genial. ¿Qué pasa? Bodhen debe estar aquí. Lo hicimos. Estos meses en el camino... Después de lo de Huyen... Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar. Pero... Todo estaba... Estaba bien. Y... Tranquilo. Así que le dije... Que quizá había... Acabado. Que lo peor había pasado. Todos lo creímos. Todos lo creímos. ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? ¿Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? No estoy lista para esto. Nadie está listo para esto. Pero pronto dejaremos de estar solos. Nos ayudarán los mejores alquimistas. ¿Mejor? Mejor. Eh, mira. Una logia de la orden. Llevemos al Magister Bodin con Hugo. Ahí está la entrada. Eh, ¿cómo subimos? No veo puertas. Pero mira... Esas campanas tienen símbolos de planetas. Y fíjate. El Sol está en el centro. Los planetas están mal ordenados. ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. De izquierda a derecha, el orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una Zeta, como la de Zeus. Zeta. Eso es. Júpiter. ¿Y ahora qué? A Júpiter le sigue Marte. El dios de la guerra. Es un escudo con una lanza cruzada. Lanza escudo. Marte debería ser un círculo a través de un vaso. Venus es el primero a la derecha del Sol. Tiene forma de collar. Busca un círculo con una línea hacia abajo. Creo que este es Venus. El último es Mercurio, el dios del comercio. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. Mercurio se simboliza con dos serpientes cruzadas. Y hecho. Creo que ya están todas. Sí. ¡Oh, mira! La pared es una puerta. ¡Qué arcaico! Buen trabajo. Busquemos al Magister. Buen trabajo. Busquemos al Magister. No. Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo. La Orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena. Bueno, no tenía elección. Elección no. Vocación. La de una protectora. ¿Una qué? Una protectora. Es tu función en la Orden. Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas. También soy alquimista. Un aprendiz. ¿Sabe tu Magistra que te das el título? ¡Qué más da! La mácula ha despertado otra vez. Mi hermano necesita ayuda. Y las ratas ya están aquí. Controla tu llama protectora. Otros se abrazaron. Coge mi bolsa. Vayamos a ver al portador. Magister Bodin. ¿Dónde está? Está arriba. ¿Cómo te sientes? Con miedo. Hugo, este es el Magíster Bodén. Hola. Empecemos de inmediato. Necesitaré silencio. Madre, yo me encargo. Lucas, ven, a prisa. Voy. Hugo está llorando, ¿qué pasa? No ha reaccionado bien, tiene convulsiones. ¿Qué? Madre, tiene que parar esto, no lo conocemos. Amicia, sabíamos que esto podría pasar, y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. Hugo no está solo, estoy aquí. Necesitamos Belladonna lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del Matadero, en la linde del bosque, ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Como llueve, y aún nos falta. No perdamos el tiempo. La situación empeora por momentos. Entiendo tu preocupación, pero dale tiempo al Magíster Baudet. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas, pero sabe lo que hace. Es el más competente en la materia. Patrañas, está tratando a mi hermano como a un animal. No, necesitamos otra solución. Como la isla con la que sueña Hugo. Un sueño. ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo sigue cuidándolo, por favor. Pues claro. Pero no basta con eso. Todo el mundo se ha ido. Creo que es por aquí. No concibo que hayan bloqueado el paso a la arena. ¿Qué habrá pasado allá abajo? Vale. La puerta debería estar por ahí. ¡Qué peste! Eso significa que vamos en la dirección correcta. Ahí está. Vale. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. 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 Carne podrida Sí, es el distrito del matadero La ruta más corta hasta el herborista Buenas gentes, tengo todas las aves de corral que puedan desear Cerdo para asar, para estofar, el más sabroso del mundo Delicioso, desde luego No escuchen a ese embustero Con lo sucios que son sus cerdos Si no han probado la ternera, no saben lo que se pierden Ya se ve la puerta Todavía no hemos llegado Y quizás Hugo se esté poniendo peor ¡A prisa! Todo irá bien Padre, estás solo en casa ¿Nos iremos pronto, mamá? ¿Qué pasa? Déjenos pasar ¿Qué ocurre? Nada bueno, al parecer El distrito está cerrado por orden del conde Víctor de Arlés Por su seguridad, absténganse de entrar No pueden dejarnos fuera No, Hugo no puede esperar Habrá otra forma de entrar Díganos qué está pasando Mis hijos están dentro Sabemos que ocurre algo ¿Qué están ocultando? Ha vuelto alguien ¿Y ahora dónde nos vamos? Mira, hay un callejón por allí ¿Qué te parece? ¿Ves cómo entrar? Espera Espera Parece que... Sí Por aquí, Amicia Parece seguro Es la casa de alguien Estamos de paso Será una broma ¿El vertedero de la carnicería? ¿Por ahí? No lo pienses Aguanta la respiración No No, no, no No, no será Sí Me ha entrado en la boca No has aguantado la respiración Me he asustado Oh, Lucas La de seres vivos Que nacerán A partir de esto ¿Cómo se te ocurre pensar tal cosa ahora? Me ayuda A no perder la cabeza Sí, a costa de que yo pierda la mía Tú piensa que es materia transformándose Voy a vomitar Ay, Dios Ya puedo tirar las botas El suelo está encharcado de sangre Igual que la arena Este sitio es el cebo perfecto Hay un carro en medio Tenemos que seguir Ayúdame con esto Sí ¡Espera! ¡No! ¿Qué es eso? No, no No, otra vez no Vamos a necesitar fuego Rápido Lo sabía Se están propagando Tendremos que sortearlas otra vez Podemos hacerlo Centrémonos en conseguir la belladona Sí Sí ¿Has oído eso? Sigue habiendo gente dentro No han evacuado al distrito Igual que con la arena Los fuegos no bastarán para cruzar Han venido por la carne Ah, están en medio Quieren esa pieza colgante, ¿verdad? Por supuesto No alcanzan Ese saco Es como los del carro Prueba a darle con la onda ¿Qué es ese polvo? Salitre Sirve para conservar carne Pero es tan denso que sofocará las llamas Esto es salitre también, ¿verdad? Sí Un montón Si la gente de fuera supiera lo que está pasando Tienen familia Hijos El ejército no podrá ocultar algo tan grande El caos se desatará Sí Dios Está infestado ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¡La luz! ¿Aldeanos? Supongo ¿Cuántos más hay? Ahora el fuego Tenemos salitre fuera Ah, sí Así llega bien Ven, no te quedes ahí Espera, voy a coger un poco Esto sirve para todo Vale Todo tuyo Lo tengo Aléjate Vale Sigamos Sí Bien hecho Ojalá encontremos al herbolista en este desastre Salió de la ciudad, ¿verdad? Quizás esté a salvo Tres más por aquí No me lo han puesto fácil Oh no Un soldado Eh ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos De paso No puede salir nadie Son las órdenes Espere No No has muerto Va a lanzarla Amicia Dios Ha estado cerca Acabas De matar a un soldado del ejército de Provenza Ya lo sé ¿Por qué nos ha atacado? Mira Están matando a los aldeanos Han empezado a purgar los distritos ¡Vuelve aquí, escorpio! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Muera! Ya no irás a ninguna parte Esas ratas matan más que nosotros Nos ejecutará en el acto Somos nosotros o ellos Hugo no puede más Necesitamos la belladona Creo que tienes razón Oye Puedes usar este salitre contra ellos Úsalo para fabricar varios extinguis Quedará para apagar la antorcha Extinguis Vale Hecho Ahora lánzalo a esa antorcha Para... Ya sabes Ya lo sé Dios mío Bien Ha funcionado Ya lo hemos hecho antes Pero... Aún así Nunca es fácil Eso es Y tendré que volver a usarlo En fin Gracias ¡Gracias! ¡Quédate! ¡Cállate, ayudo! ¡Mierda! A mí no me pongas a abrir puertas. Sé que hay dentro. ¡Sáquennos! ¡Las razas están cerca! ¡Cállate! ¡Es problema vuestro! ¿Pero qué? No hay tiempo para lamentarse. Uno se espera. Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Eso, sacad los cadáveres. Las razas irán detrás. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Debemos salir de la ciudad Olvidarnos de ese boden ¿Y qué, Amicia? ¿Ir a una isla de un sueño? Lleva semanas viéndola en sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué hay dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Corre! ¡Voy! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Voy justo detrás de ti! ¡Sí! Llegamos. Bien hecho. ¡Mira! No hay ratas. ¿Habrán parado en las murallas? Poco importan las murallas. Solo buscan comida. Tampoco se ven soldados. Me acabo de acordar. En el laboratorio de Bodén. Había un fresco con una isla. Lo vi, Lucas. ¿Podrá ser eso? Bodén tiene que saber algo al respecto. Vale, de acuerdo. Le preguntaré. Gracias. A ver... Madre dijo que el herborista vive en la linde del bosque. Deberíamos estar cerca. ¡Qué silencio! Es extraño. Aquí había gente no hace mucho. Han usado esta forja hace poco. Mira. Hay una mesa de trabajo. Puedes usarla para mejorar tu equipo. Pruébala ahora. ¿Quién sabe lo que nos espera? Pues sí. Usaré la herramienta que encontré. ¿Lo tienes todo? Sí. Vamos. Aquí hay un cadáver. ¿Las ratas? No. Apuñalado. Serán los soldados. Corre. Están aquí. Han llegado hasta aquí. Te lo he dicho. Ningún muro puede detenerlas. Los cadáveres. Los cadáveres. Sí. Siguen el rastro de la sangre. Pero... No sabemos dónde termina la sangre. ¡Eh! ¡No! ¡Cuidado! ¿Quedabais vosotros? Lo arreglaré. Eso no me lo esperaba. Ese desgraciado. Me temo que no hemos terminado aún. Que acabe ya. Ahora. Vamos. ¿Dónde está la maldita Belladona? Sé que es espantoso. Pero centraos en vuestras labores. Limpiadores. Ponad los cuerpos a la luz. Sabía que les pasaba algo a las ratas. ¿Crees que podéis atraparme? ¡Comida y almas! Como si fuera una guerra. Una guerra que ya han perdido. El estrés que es masacrado. No es momento para vengarse, Amicia. Tenía que desaparecer. Sucias alemañas. ¡Se me dejaron aquí! ¡Atención! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Qué asco me dan! Debería haberme lo imaginado. ¿Qué haces? Recuerda por qué hemos venido. Ya lo sé. Lo hago por Hugo. ¡Ah! ¡Ah! Te voy. Lo agarro. Una mujer. Debería haberme agarrado. No. Debería haberme agarrado. Debería haberme agarrado. No. Cierrez. No. No. ¡Esto es un traje! Es el alborista ¿Dónde se llevan mis plantas? ¡Tengo médicos y enfermos que las necesitan! Por eso necesitamos a ti y a tus plantas Así que a callar ¡Oh Dios! ¿Estos cuerdos? ¡Los conozco! No los mires si te disgusta ¡No es sobra de las ratas! ¡Sin vuestra! ¡Los habéis matado! ¡Quiero ver a mi esposa! Oye, he tenido un día muy largo Y la espada sigue caliente Debemos hacer algo Están rodeados de ratas ¿Queréis que os ayude? ¡Si ya estáis condenados! Oye, alborista, detente ahora mismo Pronto estaréis todos enfermos Y reiré viéndoos agonitar ¡Basta! ¡Arrodíllate! ¡Ya! A matarle No sé qué hacer ¡Arrodíllate tú! Si quieres que te ayude, canalla Te has pasado de la raya Podéis seguir intentándolo Pero no me comeréis No, descreciado Maldecido La bella dona Lucas ¿Se acabó? Aún no Sé cómo es Podemos conseguirlo Solo tenemos que encontrar el herbolario Intenta calmarte No puedes seguir así ¿Cómo voy a calmarme? Esos canallas están alargando la agonía de Hugo Esos canallas están alargando la agonía de Hugo Muérete Amicia, por favor ¡No! Parecéis hambrientos. Por favor, que haya algo útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, eso no es Aquí no hay nada, Lucas Lo sé, revisemos la casa Sí, tiene que estar ahí ¡Gracias!